Lo siento, pero lo perdí, hay muchas cosas que perdí en la vida, y ahora lo descubrí, pero lo siento mucho, y no podré cambiar, no podré cambiar. Siento que hoy es un gran día para festejar esta alegría, pero hoy será sin dolor ni pena, yo quiero al mundo entero, pero si todo se me opone, nunca lograré, nunca lograré. Que ese mundo lo podrá yo amar, porque, porque todos se han de oponer, pero si juntos lucharemos, lo podremos rescatar, y podremos ayudar.